Hola amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy vamos a cocinar unos camotes muy ricas, camote amarillo. Bien, este camote es muy rica, contiene bastante fibra, es jugoso, este camote me encanta. Bien, también este camote lo podemos comer al horno, al horno, qué rico. Este camote lo podemos comerlo en cualquier hora del día, cuando uno tiene hambre, porque es delicioso, bien dulce. Y también podemos hacerlo frituras, podemos comerlo con su pancito, ponerlo como un sanguchito, o también con su chicharroncito de cerdo, con lo que más les apetece. Bien, bueno, este camotito lo voy a zancochar y lo voy a acompañar yo con hígado frito. ¡Mmm, qué rico me va a quedar! Bien, entonces comencemos. Primeramente lo vamos a colocar en una ollita, este rico camotito que lo tenía por ahí que compré. Entonces dije, hoy cocino los camotes. Ya entonces vamos a cocinar estos ricos camotitos y lo vamos a acompañar con su hígado frito. Entonces vamos a echar agua hasta que cubra todo el camión. Entonces ya lo tenemos acá en la estufa. Ahora vamos a dejar que hierva hasta que se cocine por completo. Ya unos 20 a 25 minutos y ya vuelve. Bien, amigas, como yo les indicaba que los camotitos lo voy a acompañar con hígado frito. Yo acá tengo ya hígado de res. Bien, vamos a hacer su aderezo. Bien, acá tengo una cuchara de ajo molido. Y ahí mismo vamos a agregar la pimienta y el comino. Y vamos a agregar unas dos cucharas de ají colorado. Ahí está. Vamos a dar una movida. Y sal al gusto. Salsita vamos a agregar. Unas dos, una cucharita de sal. A algunos nos gusta un poquito saladito, a otros bajito de sal. Listo. Ahí mismo vamos a agregar vinagre. Listo. También un poco más de sal. Ya, ahí nomás. Ahora lo que vamos a hacer es agregarlo acá. Vamos a probar la sal. Muy, está rico. Muy bien, ahora vamos a agregarlo acá. Y lo vamos a mezclar. Ahí tiene que estar por lo menos unos 30 a 35 minutos. Ya, no. Hay que repose hasta el momento de freír. Listo. Entonces, ahí lo vamos a dejar por 30 minutos y ya vuelve. Bien, amigas. Entonces, los camotes ya está. Ya se cocinó por completo en 30 minutos. Pero, este, como los camotes son un poquito grandes, ha demorado. Pero si ustedes ponen más pequeños, va a ser en 20 minutos. Pero dependiendo del tamaño que uno pone, ¿no? Bien, entonces, ahí vamos a dejar que enfríe un poquito y mientras vamos a freír este hígado. Bien, amigas. Acá tengo ya los camotes ya colocadito en un plato muy rico. Lo voy a acompañar con hígado frito. Que está el hígado. Mmm, qué rico el hígado. Lo voy a acompañar con mi camote. Y también vamos a poner un poquito de ensalada de lechuga, al gusto. Ahí está, así. Con mi ensaladita. Y también acá tengo un poquito de rocoto. Un poquito su ají. Y así se come el camote con su hígado. Y su ensalada. O también podrían acompañar con su pescado frito. Al gusto. Bien, amigas. Esto fue todo por hoy. Espero que ustedes también se animen a preparar este delicioso camote con su hígado. Bien, amigas. Hasta la próxima.